Noticias del Barça, Barça News, ¡vamos que empezamos! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça, las Barça News después del empate del FC Barcelona por un gol a 1 ante el Granada. Tablas en este partido que el Barça tuvo dominado en el marcador hasta el final, que finalmente el Granada sobre la bocina consiguió empatar ante un Barça con 10. El equipo QL se pone de momento sexto en la clasificación, baja posiciones tras la victoria de la Real Sociedad, se mantiene eso sin punto de los puestos Champions, de momento hay triple empate en esos puestos Champions con Betis, Atlético de Madrid y también Real Sociedad, los tres equipos contra entre tres puntos, cierto es que el Atlético de Madrid no tiene que jugar partido contra el Villarreal, el Barça está a un punto de momento de los puestos Champions, espera lo que pase en el partido del Atlético de Madrid y lo dicho, la lucha por la Champions pues un poco se le complica al Barcelona, que tenía la opción de acostarse en puestos Champions, pero no será así, tras empatar en el día de hoy ante el Granada. Fue un empate que a Xavi no le hizo nada de gracia, fue un empate que Xavi pues por supuesto que se ha pedido a la plantilla, hacer autocrítica. Esto comentó el técnico del FC Barcelona. Hem de ser autocrítics, hem de ser molt autocrítics, perquè ja són errors nostres. Al final anem reculant, evidentment l'expulsió ens merma molt, però ja abans, ja abans s'ha de sentenciar el partit, dominem molt el partit, però hem de generar més coses, hem d'arribar més a l'atac, hem d'arribar més gent a l'àrea, hem d'atacar més espais, hem de fer moltes més coses per guanyar el partit. És un partit per fer el 0-2 i sentenciar-lo. I són errors nostres, són errors nostres. Hem de fotocrítica, si volem créixer, hem de créixer, evidentment, a partir d'allà. A partir d'allà, però són coses que les hem entrenat, que les hem preparat bé, i ens està costant, ens està costant fer-les. Impulsió marca el devenir del partit, és claríssim, però són errors nostres, insisteixo. Són errors nostres, potser també la falta d'inexperiència, amb jugadors molt joves, però és moment de mantenir la pilota, de circular-la, de tenir paciència, i ens costa, ens està costant. Perds dos punts, però per errors puntuals nostres. Pues, palabras de Xavi, estoy de acuerdo, obviamente, cuando hay jugadores jóvenes, pues puede pasarte lo que le ha pasado, por ejemplo, a Gabi, ¿no?, que en este tipo de partidos, pues, por supuesto que sí, a lo mejor no mides lo suficientemente bien, también puede ser que el árbitro, pues, esté sacando muchas tarjetas amarillas, que en el día de hoy fue así, y lo dicho, el listón estaba abajo, y finalmente Gabi ve dos tarjetas amarillas, y acabó expulsado, algo que fue determinante para el Barça, pero me gusta que Xavi piense así, que si el Barça es más autocrítica, pues, obviamente, el Barça no va a mejorar, no va a progresar, no va a crecer, es que es evidente, porque al final no puedes estar todo el rato justificando los malos resultados, sino que me gusta que Xavi, pues, tenga en cuenta que el Barça había perdido dos puntos, porque no han hecho méritos suficientes como para conseguir ganarlos, y que tiene que seguir trabajando el equipo culé, Xavi lo tiene claro, es un poco el método que quiere seguir Xavi con esta plantilla, y el que buscará, se había mencionado también después del partido, que este partido le recordó a ese anteo Sasuna, que también se le acabó yendo el encuentro, después de haber remado y mucho para ponerse por delante en el marcador en dos ocasiones, pero bueno, así es el fútbol a veces, al Barça esta campaña le ha pasado esto en diferentes ocasiones, y buscará que no le pase mal, es un poco el objetivo que tendrá Xavi, y que trabajará con su plantilla de cara a los próximos encuentros, desde la autocrítica, así que nada, Xavi entiende que ha perdido dos puntos, por errores de la plantilla que tienen que conseguir subsanar, tiene un margen de mejora este Barça, bastante, pero aún así Xavi lo tiene claro, y quiere seguir trabajando con sus futbolistas, también obviamente jugadores muy jóvenes, como dice Xavi, falta de experiencia, o juventud, de estos futbolistas, pues, pueden ser determinantes en ciertos momentos del partido, así pues esto todo sirve para aprender, Comenta Xavi que cosas como la expulsión de Gaby sirve, por supuesto que sí, para que coja un poco más de oficio como futbolista profesional, esto dijo Xavi sobre Pablo Gaby. La experiencia y el oficio en este caso se ganan con los partidos, entonces no podemos pedirle más, es un jugador que nos da muchísimo Gaby, hoy nos ha mermado mucho su expulsión, es una evidencia, pero ya os digo, del árbitro no voy a opinar para nada. Así que queja ninguna de Gaby, obviamente así es el fútbol, el colegio lo expulsó al futbolista del Barcelona, fue determinante porque obviamente el Barça, perdió el partido en esos últimos 10 minutos, cuando se quedó con un futbolista menos, el Granada se fue para adelante, Granada por cierto que en esos minutos, tenía ya sobre el terreno de juego, no solamente a varios delanteros, sino que también estaba Alex Collado, que debutó con el Barça, cedido por el Barcelona, en este partido precisamente contra su club de procedencia, contra el equipo culé. Además este partido nos deja varios nombres propios a seguir, como por ejemplo es el caso de Ter Stegen, en el meta alemán, llegó a los 200 partidos de liga con el equipo Blaugrana, y todo conseguido por Ter Stegen en este partido, en la primera parte sí que fue importante para el Barça, con una parada de algo y machis, también en la segunda le probaron, pero finalmente con el gol de Antonio Puertas, poco pudo hacer Marc-André Ter Stegen. También el equipo culé está pendiente de la situación de Eric García, que también hizo una muy buena primera parte, pero en la segunda finalmente pues Eric García acabó lesionado, el equipo culé mediante un comunicado, ha confirmado precisamente que Eric García sufre molestias en los isquios de su muslo derecho, que se hará más pruebas el domingo, y está pendiente de evolución este futbolista, habrá que ver si la próxima semana puede jugar o no, esa Supercopa de España, que será el miércoles en Ríaz, comienza con ese clásico en semifinales entre Barça y Real Madrid, entró el englete en lugar del propio Eric García, y lo dicho es la expulsión de Gaby, provocó que volviera a jugar de nuevo con el Barcelona Álvaro Sanz, el futbolista de Zaragoza, ha jugado ya tres partidos consecutivos con el FC Barcelona, si contamos también el de Copa del Rey, fue una situación llamativa, porque el Barça acabó jugando con siete futbolistas del primer equipo, y tres jugadores del filial, si al Barcelona le hubieran expulsado algún futbolista, más del primer equipo, finalmente el partido se lo ha ganado por perdido, por alineación indebida, no fue así, Xavi jugó con riesgo, lo reconoció, pero finalmente, pues bueno, no se dio esta posibilidad, aunque obviamente a Xavi le gusta jugar siempre con ocho, del primer equipo como mínimo, para evitar cualquier tipo de susto, de riesgo en este partido, para que no le expulse a un jugador, y que se lo den por perdido, bueno, si el Barça hoy rozó esta situación, pero finalmente no fue así. Es un riesgo que tomamos, es el primer momento que lo hacemos, teníamos que controlar el partido, Álvaro es un jugador que nos da mucha posesión de balón, no pierde balones, fácil, es un jugador que da fluidez al juego, y lo necesitábamos, y bueno, hemos tomado ese riesgo, quedaban pocos minutos. Pues bueno, Xavi consideró un poco la situación, y finalmente decidió arriesgarse, quería quedarse con la pelota, quería que no consiguiera el Granada hacerle daño, aunque el equipo Nazari finalmente se volcó tanto a la calle, que acabó generando muchas ocasiones de peligro, de hecho acabó tirando más a puerta que el Barça, saludo destacó Robert Moreno, después del partido, cuatro tiros del Granada a portería, uno del Barcelona entre los tres palos en este partido, que fue el del gol de Luc de Jong, que hizo un gran encuentro en el día de hoy, donde el futbolista holandés fue la máxima referencia ofensiva del Barcelona, en un partido más, le dio tres puntos al Barça ante el Mallorca con su tanto, y en este partido marcó el único gol del encuentro, en la primera parte también marcó un gol, que fue anulado por un fuera de juego previo en la jugada, y luego también tuvo un remate de Spoula, que casi conseguía acabar en gol, ya la semana pasada nos dejó ese detalle de la chilena, y en esta ocasión nos dejó ese recurso de Spoula, el propio Luc de Jong, no consiguió anotar, un futbolista que está siendo más importante para Xavi, de hecho con las sustituciones al final el Barça perdió, un poco se remate en ataque con la presencia de Luc de Jong, Memphis Depay, pues no recuerdo ninguna jugada en la que apareciera el futbolista holandés, más allá de esa tarjeta amarilla que vio, y lo dicho, finalmente pues Luc de Jong hizo un gran partido, marcó ese golito, le falta un poquito más de efectividad, pero sigue siendo un futbolista importante para Xavi, habrá que ver si finalmente se marchó o no de este Barcelona, esto comentó Xavi Hernández al respecto. Todos los futbolistas que tenemos son parte de la plantilla, luego si vienen ofertas, si vienen posibilidades, al final tenemos que cuadrar el límite salarial ahora mismo para inscribir a Ferran Torres, estamos en esta situación, Luc ya dije, es un profesional, estoy encantado, ha hecho un buen partido, aparte del gol, nos ha ayudado mucho en la situación de venir y descargar, dejar de cara, bien, contentísimo por él, la verdad, pero bueno, cabreadísimo por el resultado. Pues a ver qué pasa con Luc de Jong en este mercado de fichajes, obviamente la inscripción de Ferran Torres, pues marca un poco la prioridad del Barcelona, y puede que se marche Luc de Jong, aún así pues Xavi siempre ha destacado su profesionalidad, y en estos partidos está aportándole mucho al equipo culé en ataque, de manera totalmente inesperada, el futbolista del Barcelona se ha reivindicado, y se ha visto en el día de hoy, de nuevo con otro gran partido, de este jugador, por lo menos en la faceta ofensiva, ha sido una gran sorpresa, su rendimiento con el equipo culé, en estos últimos partidos, del propio Luc de Jong, el centro por cierto fue de Dani Alves, que vuelve a ser titular con el Barça, encima en Liga, dio la asistencia a Dani Alves, hizo buen partido Alves, al final juega como interior prácticamente con este Barça, aunque parte desde el lateral, y lo dicho, buen partido de Dani Alves, con esta asistencia, y con este centro, que acabó provocando el gol, de Luc de Jong. El futuro de Luc de Jong sigue siendo una incógnita, pese a su buen rendimiento, y es que el Barça trabaja en inscribir a Ferran Torres, pese a la salida de Filipe Coutinho, rumbo a la Aston Villa, aún de momento, pues el Barcelona no tiene el fair play financiero suficiente, para inscribir a Ferran Torres, es algo que ha comentado Mateo Alemán, después del partido, director del fútbol en el Barça, en Movistar Plus, ha dicho que la salida de Coutinho ayuda, para generar más fair play financiero, pero que no es suficiente, como para inscribir a Ferran Torres, que trabaja en otras salidas, y situaciones para conseguir ese fair play, también Rafa Juste, vicepresidente deportivo del Barça, antes del partido, habló en Movistar Plus, y en efecto, confirmó, que de momento, hacen falta más salidas, para poder inscribir a Ferran Torres, y que están trabajando, en que se hagan más, en el menor plazo posible, para inscribir a Ferran Torres, hay que tener en cuenta, que esto, que Ferran Torres de momento, no está disponible para el Barça, por ese positivo, pero el equipo culé, apura para conseguir, en este mercado, más salidas, más situaciones favorables, para que Ferran pueda ser inscrito, tras la marcha, de Filipe Coutinho, de momento, el equipo culé, está centrado, en la renovación, de Osmán Dembélé, también, más allá de las salidas, fue preguntado, en el día de Rafa Juste, de Movistar Plus, por el tema, de si buscarán o no, más fichajes, y Rafa Juste, fue claro, en este sentido, quiso decir, el vicepresidente deportivo del Barça, que están centrados, en la renovación, de Osmán Dembélé, y en el equipo que tienen, dice que, espera y desea, que la renovación, de Osmán Dembélé, se produzca lo antes posible, porque entiende, que el club, le ha dado las mejores posibilidades, que le puede dar, y espera una respuesta, de los representantes, así que, Rafa Juste, espera que Osmán Dembélé, conteste, mediante sus representantes, pero en efecto, el equipo culé, trabaja de estajo, para conseguir esta renovación, lo antes posible, ya Mateo Alemain, la semana pasada, en la presentación, de Ferran Torres, se mostró algo, pues cansado, de la dilatación, de esta renovación, no termina de concretarse, no termina de alargarse, y bueno, el propio Mateo Alemain, espera que finalmente, se acabe dando, la renovación, de Osmán Dembélé, el equipo culé, trabaja en ello, como ha dejado claro, en el día de hoy, Rafa Juste, y espera la respuesta, por parte de sus representantes, pero entiende, que el equipo culé, le ha hecho, la mejor oferta posible, si finalmente, Dembélé, no sigue en el Barça, quizá por eso, ha comentado Rafa Juste, esto de la renovación, de Dembélé, cuando ha sido preguntado, por fichajes, valoraría la incorporación, de otro jugador, incluso, en el lugar, de Osmán Dembélé, un nombre propio, vinculado con el Barça, en el día de hoy, en Diario Sport, ha sido el de Adama Traoré, el futbolista, el Wolverhampton, es opción para el Barcelona, además comentan en Sport, que aprovecharían, la presencia de Trincao, en el Wolverhampton, para intentar acordar, algún tipo de traspaso, de intercambio, por el propio Adama Traoré, además tiene el mismo representante, que es Jorge Méndez, así que el equipo culé, valoraría esa opción, de Adama Traoré, 25 años, y finalmente, Osmán Dembélé, desea no seguir, en el FC Barcelona, según la información, que comenta en el día de hoy, Diario Sport, un fichaje interesante, por Osmán Dembélé, aunque yo creo, que lo mejor para el Barça, es intentar renovar, a Osmán Dembélé, por lo menos, acabar aclarándose, con su agente, con su representante, ya que puede ser un futbolista, importante para el equipo culé, como lo está siendo, quizá no ha sido su mejor partido, pero no ha sido lo está siendo, con este FC Barcelona, en los últimos encuentros, también Fabricio Romano, en el día de hoy, habla acerca de otra renovación, del Barça, como es la de Pablo Gaby, estaría en la recta final, la renovación del canterano, por cinco temporadas, subiéndole sobre todo, su cláusula de rescisión, que es actualmente, de 50 millones de euros, comenta Fabricio Romano, y su renovación, está en esa recta final, según la información, de Fabricio Romano, el Barça tendrá que trabajar, en otra renovación, está centrado en la de Dembélé, pero por supuesto, que queda la de Gaby, la de Sergi Roberto, la de Araujo, o la de Ferran Jugla, por ejemplo, Ferran Jugla, por cierto, hizo gran partido, en el día de hoy, buena conexión, con Luque de Jong en ataque, un futbolista, que siempre aporta, al FC Barcelona, de hecho, en ese gol de Luque de Jong, la jugada, la inicia, la elabora Ferran Jugla, acaba finalmente, con ese centro de Daniel, Alves y el remate, del futbolista, holandés, un remate que por cierto, vieron juntos, Araujo y Ansu Fati, los dos jugadores, no entraron en la convocatoria, de momento, Ansu Fati estará para la Supercopa, Araujo se acaba de operar, habrá que ver, cuando puede volver, con el Barça, es muy complicado, que llegue a la Supercopa, como comentó Xavi, y bueno, vieron juntos el partido, en Barcelona, en el día de hoy, el partido se jugó en Granada, pero los dos futbolistas, estuvieron juntos, viendo el encuentro, por televisión, y hay más jugadores, que están en la agenda del Barça, respecto a fichajes, según la información de Sky Sport, y es que parece, que el Barça sigue muy bien, cerca a la situación de Rüdiger, futbolista del Chelsea, ya que acaba contrato, al final de esta campaña, comentan en Sky, que el Barça monitorea, la situación de Rüdiger, por si acaso no renueva con el Chelsea, intentar su contratación, otros equipos como Real Madrid, PSG y Juventus, también están siguiendo a ese futbolista, según la información de Sky Sport, al Barça ya se le vinculó, con Azpilicueta o Christensen, y también ya se le vincula, con Rüdiger, otro futbolista que sigue sin renovar, se verá el próximo mercado de fichajes, como avanza la cosa, y como avanza también, el gran nombre propio del mercado, como es el caso, de Erling Brown-Halland, el futbolista del Borussia Dortmund, genera informaciones y noticias, prácticamente cada día, lo último que sabemos, respecto a una posible llegada al Barça, es la información de Oriol Duménez, en el programa 11, de Sport 3, que asegura, que Joan Laporta, ha comentado a su entorno más cercano, que tiene confianza, en acabar fichando, a este futbolista, en acabar fichando, a Erling Brown-Halland, aún así otras informaciones, dicen que el jugador, preferiría jugar, en el Real Madrid, como la información de Bill, o también esta información de Mirror, medio de comunicación inglés, pero bueno, hay informaciones todos los días, también otro en el equipo, hablaban de que el PSG iba a ir a por él, también incluso, en la prensa alemana, bueno, lo dijo claramente Wachke, CEO de este Borussia Dortmund, que van a intentar, la renovación de Erling Brown-Halland, en Alemania, es algo que por el doble, de su ficha actual, y no sé qué pasará finalmente, con Haaland, se está trabajando mucho, en este fichaje, muchos equipos interesados, y de momento, pues todo es un poco incierto, Laporta parece, que es un informe en Sport 3, en el programa 11, pues le quiere fichar el Barcelona, confía en ficharle, pero bueno, de momento el futuro de Haaland, sigue siendo una gran incógnita, y hay que decir, que el miércoles, el Barça juega contra el Real Madrid, actualmente en la clasificación, si la miramos, el equipo blanco, que tiene un partido más, le saca 17 puntos de ventaja, al FC Barcelona, aún así es un partido, donde se enfrentan dos equipos, que a ver qué tal, en este choque, el Real Madrid ha ganado, en el día de 4-1 al Valencia, se enfrenta contra este FC Barcelona, en estas semifinales, de la Supercopa, Ancelotti, después del partido, se ha preguntado acerca del Barcelona, de si es un rival para este partido, quizá el Real Madrid pinta un poco más, a favorito, y esto ha comentado Carlo Ancelotti, respecto a este choque, de la Supercopa. Barcelona, siempre va a ser un rival, para Real Madrid, no es, que se llama clásico, para nada, es un clásico, y siempre será un clásico, puede ser que, en teoría, somos favorito, pero, hay la teoría, y después hay la práctica, que la práctica es el chespe, de una competición, importante, si es que somos favoritos, no importa, o no, no importa. Pues Ancelotti siempre es muy respetuoso, la verdad que es que siempre da gusto, escuchar hablar a Ancelotti, en este aspecto, yo creo que siempre mantiene un poco, los respetos con sus rivales, y con el Barça, también, y bueno, de momento considera el Barça, que es un rival de igual a igual, para esta Supercopa, que pese a que le puedan poner a Madrid, el cartel de favorito, él entiende que es un partido, igualado, que se decidirá sobre el césped, en ese partido, que será el miércoles, Supercopa de España, en Riyadh, Arabia, Chaudí, y dos apuntes, el Barça B, juega el domingo, contra el Betis B, y tiene un fichaje, como es el caso de Fabio Blanco, nuevo refuerzo para el Barça, he hecho antes un vídeo, comentando el fichaje de este jugador, que llega a cambio de medio millón de euros, en una información de Kikker, medio de comunicación alemán, llega por ese precio, el propio Fabio Blanco, al FC Barcelona, y lo dicho, es un jugador que puede aportarle mucho al Barça, le quisieron el mercado de fichajes de verano, finalmente se fue al Inter de Frankfurt, no ha contado con las oportunidades, que le esperaba, no ha jugado siquiera con el primer equipo, ha jugado con el filial, y lo dicho, después de jugar ocho partidos, con el filial del Inter de Frankfurt, marcar dos goles y dar una asistencia, se marcha al FC Barcelona, prácticamente regalado, jugador que puede jugar en los dos extremos, tanto en la derecha como en la izquierda, es atacante, tiene 17 años, y llega al equipo de Sergi Barjuan, oficial en el día de hoy, este futbolista, Fabio Blanco, ya es del equipo Kule, comenzará en el filial de Sergi Barjuan, su participación con este Barcelona, aunque tiene por supuesto que sí, vistas de llegar algún día, al primer equipo. Y cerramos hablando acerca del Barça femenino, que ha jugado en el día de hoy, ha vencido por cero goles a siete, al Granadilla Tenerife, el equipo de Jonathan Giraldes, sigue imparable en la Liga Española, arrancan con fuerza, esta segunda vuelta del Campeonato de Liga, hay que decir que los goles fueron de Pisco, en propia puerta, también marcó Karol Graham Hansen, Marte desmarcó dos tantos, también Rolfo, Patri Lijarro, y Osoal, así que victoria cero a siete, de este FC Barcelona femenino, en el día de hoy sin Jenny Hermoso, sin Alexia, o sin Anan Orgosevic, que de momento es una ausencia por ese positivo, este 0 a 7. Y hasta aquí estas noticias del Barça, las Barça News, me gustaría conocer tu opinión respecto a ellas, te leo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado, y te espero en el siguiente, cuídate mucho, y sé feliz, que es lo importante, nos vemos, chao chao, adiós.